Bueno, mira, los agradecimientos son infinitos. Estábamos viendo los números con la tía de Bayron, que ahora te los va a dar. Nos sentimos muy bien, yo dije recién, lástima que sea para esta causa. Pero bueno, bendito sea Dios que se trabajó y bien. Los agradecimientos son muchos. Los hicimos ahí en ese día del festival en el patio. Se hicieron los agradecimientos a uno por uno. Bueno, hubo gente que entraba y compraba de a 10 o 15 entradas y dejaba el dinero, se llevaba las entradas y se volvía. No iban al patio, pero compraban en cantidad y bueno. Y no fue eso solamente. Lo que recibimos fue el 100% donado. Yo creo que se compraron lores talonarios y esas cosas nada más, ¿no? Vasos en cuanto, lo más mínimo te digo yo, de una peña que vos decís, bueno, vos lo compras. Pero esta vez no. No tuvimos que comprar casi nada, 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 nada. La señora, la dueña de la panadería El Sol, se ganó la mesa servida. Y hubo muchos regalitos durante el día, pero regalitos lindos, en fin. Sorteos que se hicieron con el numerito de la entrada. Estoy totalmente asombrada con lo que se ha hecho. Y bueno, es un gracias, gracias salto. Todos por Bayron y la familia de Bayron, les agradece infinitamente la colaboración de cada uno de ellos en mayor o menor medida. No sabemos cómo agradecer, pero todo espectacularmente bien. Gracias a Dios. Bueno, paso a darte los números. Lo que es en entradas vendidas, se vendieron 41.500. Cantina, se hizo 39.665. En la rifa de Arlechón, se hicieron 5.050, que Arlechón era donado. Todo lo que estaba en la rifa era todo donado. El total de la peña se sacó libre, porque tuvimos que pagar parte de lo que era Cantina, 77.050 pesos. Es mucho, mucho lo que no se esperaba, esa recaudación. Después quiero agradecer lo que es, por ejemplo, rifas que me han llevado, chicas que han hecho, entre chicas, después otra chica que hizo gimnasia en el Tobin para juntar dinero también, un bono de contribución que hicieron para Bayron. En el gimnasio de Jorge Pérez también se juntó una UMA. Los chicos de Radby hicieron una rifa también, se juntó. Un par de señoras también nos donaron plata. Una UMA en Siciliano también se hizo. Y una rifa de una colchada y un par de zapatos. Esas son todas las cosas que ya están cerradas, por aviso, por las dudas, que ya se rifaron, se entregaron los premios, todo. Y el dinero donado se hicieron 45.378 pesos. En total de todo lo que llevamos hasta el momento es eso. Lo digo en los números porque yo quiero que sea claro y que la gente sepa que todo lo que hicieron y todo lo que siguen haciendo. Sí hay urnas en algunos lugares, en algunos negocios que nos pidieron urnas para que la gente quiera colaborar, seguir colaborando. Están puestas todavía urnas en algunos negocios vecinos nuestros que han pedido urnas y ellos las tienen todavía esas urnas. Por ahora vamos a parar acá. Solamente van a quedar las urnas que están en la calle. y hay una rifa de un lechón que tienen las chicas de López que también está, creo que se sortea esta noche, esa rifa se sortea esta noche y después ya no hay, creo que más rifa no hay porque ninguno más vino a decirme que había rifa ni nada. Gracias.